Una orden de la Corte Suprema estadounidense permitirá que termine el programa Quédate en México, una medida migratoria que obligaba a solicitantes de asilo que llegaban a la frontera de Estados Unidos a regresarse a México. Sin embargo, los migrantes que lleguen de ahora en adelante también podrían ser devueltos a México o a su país de origen porque existen otras medidas antimigratorias que continúan vigentes. Mi colega Alejandra Padilla conversó sobre este tema con Carolina Cediles, asesora legal de la Nicaraguan American Human Rights Alliance, y esto fue lo que le explicó. Gracias Carolina por esta entrevista. ¿Qué implicaciones tiene la eliminación del protocolo de protección de migrantes conocido como MPP o Quédate en México para quienes migran de manera irregular y solicitan asilo en los Estados Unidos? Las implicaciones son muchas, no es una sola. Las personas, sobre todo en este momento, en este tiempo que están llegando a la frontera, muchas y la mayoría están siendo regresadas para aplicar a través del MPP. Eso implica que vas a estar o en la calle o en un albergue con mínimas condiciones de vida. Entonces hay que tener en cuenta que vas a ocupar dinero para estar ahí mientras esto pasa. Con la decisión de la corte, la semana pasada en realidad no hay ningún cambio. El MPP continúa y siguen llegando. Nosotros, por ejemplo, tenemos todos los días correos electrónicos de personas que son regresadas por el MPP. No digo que no pasen, que no los dejen pasar algunos, pero ya hay un gran número de personas que están regresadas por este programa. Depende de la situación de cada quien, si es una ventaja o una desventaja. En el caso, por ejemplo, de las personas que vienen por cuestiones económicas, podríamos decir que es una ventaja que los dejen aplicar por el MPP porque tienen más tiempo y no son deportados inmediatamente a Nicaragua. Entonces no pierden todo lo que hicieron en sacrificio del dinero. Pero a otros no les conviene porque ellos tienen todo listo para aplicar a su asilo y necesitan protección inmediatamente. En este caso, Carolina, ¿por qué todavía no se está implementando la decisión de la eliminación del MPP? A esto es a lo que te referías en la respuesta anterior. El MPP fue a través de una orden ejecutiva. Entonces la decisión de la corte dice que mantenerla o quitarla también se puede hacer a través de una orden ejecutiva. Es decir, que el presidente Biden lo puede quitar en el momento que él quiera y que eso es constitucional. Pero no le dice al presidente Biden que quite el MPP. Ahora, esta decisión se da porque el gobierno del presidente Biden demandó y dijo, bueno, nosotros tenemos el derecho de quitar el MPP. Ellos apelaron a los estados que dijeron que no se quitara. Y entonces la decisión del juez no es para que se quite o no, sino para decirle, ok, presidente Biden puede tomar la decisión que considere correcta. Y se suponía y se esperaba que la decisión del presidente Biden iba a ser quitar el MPP. Sin embargo, hasta este momento todavía no se han pronunciado al respecto. Y lo que esperábamos que se levantara el MPP en realidad no ha sucedido todavía. Así que tenemos que esperar. En este momento, ¿cuáles son las expectativas acerca de si se elimina o no el programa de protección o el protocolo de protección de migrantes? Lo que nosotros creemos es que el gobierno está preparando su plan de trabajo, su estrategia, sus normativas para levantar el MPP y estar listos en realidad para recibir a las personas que vengan a aplicar por asilo. Pero no es algo que puedan hacer tan de inmediato porque no están preparados. No tienen todavía contratadas la cantidad de agentes de migración que ellos necesitan para hacer las entrevistas a las personas que dejen entrar a pedir asilo y que no en vez de mandarlas a México. Entonces realmente estamos como en el aire, en veremos, en stand by, no sabemos en este momento cuándo va a ser esa decisión, pero sí sabemos que tiene que pasar porque fue la primero, fue una de las promesas del presidente Biden, fue lo primero que él hizo y él apeló para poder él tener decisión sobre el MPP. Entonces pues la expectativa es que se quite. Esperábamos que se quitara más pronto, pues, pero pues así funcionan las cosas en política y tenemos que esperar. En caso de eliminarse el MPP, ¿qué pasará con las personas que estaban llevando su proceso de solicitud de asilo de Estados Unidos en México? ¿Se les permitirá llevar el proceso en Estados Unidos? Tenemos que esperar las normativas, ¿ok? Pero en tiempos pasados, cuando se levantó, recién entró el presidente Biden y levantó, quitó el MPP por un tiempo, lo que sucedió es que ellos tenían organizaciones en la frontera y estas organizaciones trabajaron con el gobierno para dejar entrar a la gente y mandarlas a albergue. En ese momento estaba la pandemia también muy fuerte, entonces mandarlos a albergues, hacer las pruebas del COVID, poner las vacunas del COVID. Entonces hubo todo un proceso, un protocolo que se tuvo que seguir con la ayuda de las organizaciones que trabajan en pro de los inmigrantes. Entonces, igual, tenemos que esperar qué es lo que el presidente Biden dice que se debe de hacer y las regulaciones de cómo se va a trabajar. Pero según la experiencia, pues no los dejarían pasar para pasar su proceso aquí en vez de mandarlos a corte. Es decir, los que están en el MPP en este momento están en un proceso de corte. En el momento de que lo quiten, probablemente se cierren estos procesos de corte y tengan una regla, una normativa para dejarlos llegar a la frontera, pedir asilo con todas sus evidencias listas, muy importante, y de esta manera los dejarían entrar para una segunda entrevista con un agente de asilo en las oficinas de USCIS del estado donde ellos lleguen. Pero entonces, todo este proceso es lo que normalmente se ha hecho cuando lo han quitado y aparte con la nueva norma de que el asilo se pediría con agentes de inmigración en vez de pedirse en cortes. Entonces, tenemos que esperar a ver cuándo dicen se quita y cuáles son los pasos a seguir. Pero esperamos que no tengan que seguir esperando en México. Sin embargo, también eso significa que van a haber más deportaciones inmediatamente, más deportaciones express, porque si no llevan sus evidencias de persecución listas, evidencias de identidad, todo su paquete de asilo listo, van a ser deportados, no los van a dejar entrar. Entonces, hay que estar preparados para los dos escenarios. ¿Tienen información ustedes, Carolina, acerca de la cantidad de migrantes nicaragüenses que están sujetos a este programa desde que entró en vigencia en diciembre de 2021 hasta la fecha? Mira, en este momento yo no tengo números, Alejandra, te mentiría. Sin embargo, nosotros como Nara, yo te puedo decir que al día nosotros recibimos por lo menos tres correos electrónicos de personas que están en el MPP, que quisieron pasar y las regresaron a México a pasar el proceso bajo el MPP. Entonces, pues ya te darás una idea. Son tres personas al día, pues a la semana. Pues ya estamos hablando de una cantidad importante y no solamente es una persona, sino es el núcleo familiar. Es la esposa, el esposo, los hijos. Casi ya no están viniendo solos. Generalmente se están viniendo familias enteras. Entonces, pues la cantidad en realidad ahora es grande. No se esperaba porque la gente piensa que los nicaragüenses nos van a dejar pasar más fácil y sin embargo hay que estar claro que eso no está pasando, no sucede. Los están regresando para pasar por el MPP en la mayoría de las fronteras. Son muy pocos casos los que dejan pasar y generalmente van a ser los que tengan sus evidencias listas. La gente lo toma muy a la ligera y creen que hasta que la gente les va a decir, les va a creer en el momento porque ya soy perseguido político y ya lo va a dejar entrar y les cuenten una historia, pero no es así, menos en estos tiempos. Entonces hay que estar claros que lo que ellos necesitan traer es su paquete de asilo listo y traducido al inglés. La eliminación del MPP, Carolina, supondría una mayor llegada de migrantes a Estados Unidos. Van a llegar más gente a la frontera, sin embargo eso no significa que pasen a Estados Unidos. Lo más probable es que sean más los deportados que los que son recibidos porque el que es recibido en ese momento empezaría su proceso de asilo, cosa que no pasa ahorita. Entonces si te dejan entrar es porque llevaste todas tus evidencias y el agente de asilo, el agente de migración a su discreción decidió de que sí calificaba para asilo y para la última entrevista que ya sería en el lugar donde vas a vivir. Entonces con la idea de agilizar los procesos esto va a pasar más rápido, pero igual van a pasar más rápido las deportaciones porque no van a dejar pasar a cualquier persona si no tienen evidencia. Entonces van a llegar a la frontera, pero que pasen no necesariamente. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.